Un día más de tu vida Un día más de tu vida ¿Cómo dice eso? Al convenio de esa espalda, vamos a hacer la mano A mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre A mi padre, 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 a mi padre A mi padre, 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 a mi padre Dios te ha regalado un niño más de tu vida Dios te ha regalado un niño más de tu vida Quizá no has cumplido todas las sorpresidades Quizá no has cumplido todas las sorpresidades ¡Como dice! ¡Esa! ¡Eso te viene lo que va a los ojos! ¡Eso te viene lo que va a los ojos! ¡Suscríbete!